María Guardiola ha dinamitado cualquier posibilidad de acuerdo con Vox y aboca a Extremadura a una posible repetición electoral. Los populares con 28 diputados necesitan los cinco escaños de la formación de Abascal para obtener una mayoría que les permita gobernar. Sin embargo, Vox solo ha recibido desprecio por parte de Guardiola con sus palabras y con una oferta que solo contemplaba un puesto en la mesa del Parlamento que finalmente ha caído en manos del Partido Socialista. Esa propuesta no complació a Vox, que quiere un acuerdo programático consensuado y entrar en el Gobierno para vigilar que el pacto se cumple, ya que los apoyos externos en Andalucía y en la Comunidad de Madrid acabaron con el incumplimiento del acuerdo por parte del PP. La líder popular en la región asegura que el único programa válido es el suyo y que Vox no entrará en el Gobierno bajo ningún concepto. Guardiola ve inaceptable que Vox no le apoye de forma gratuita. Ellos han antepuesto sus ansias de poder y esa soberbia al cambio. Lo cierto es que la formación de Abascal está haciendo lo que prometió en campaña. El que quiera que nosotros demos un cheque en blanco al Partido Popular, que vote al Partido Popular. Además, el sistema parlamentario le ampara, ya que solo la mayoría absoluta libra a un partido de negociar. Una mayoría que el PP no tiene, pero actúa como si la tuviera. Ni siquiera ganó las elecciones, lo hizo el PSOE con 6.000 votos más que el PP. Los cinco escaños que dan la mayoría y que están en el poder de Vox precisan de una contrapartida que Guardiola se niega a dar. La necesidad de un acuerdo es imperativa. La razón para esta hacer razón, la oposición que hace Vox a la agenda ideológica de la izquierda, que es compartida íntegramente por Guardiola. No voy a regalar consejerías ni voy a entrar en batallas culturales que están superadas. Porque yo creo en una Extremadura inclusiva, moderna, respetuosa. Yo creo en una Extremadura permeable, solidaria, responsable. Y por supuesto creo en una Extremadura donde el amor no admita matices. La ideología de género, el feminismo radical, el aborto, el colectivo LGTBI y trans y las políticas en materia de inmigración son asuntos intocables para la candidata popular. Luchas ideológicas no reclamadas como propias por el PP, sí por la izquierda. Guardiola exige entonces a Vox que deje de ser Vox y se sume al consenso progresista. ¿De verdad piensa que los votantes del PP le han votado para posicionarse con la izquierda en estos asuntos? Si es este el cambio que Guardiola quiere para Extremadura, cambiarán las personas, pero no las políticas. Una muestra más de cómo en ocasiones la derecha política se desmarca de la derecha social y de cómo el Partido Popular ha asumido los postulados de la izquierda, los mismos que en su momento rechazó combatir. Así, el PP tensa la cuerda hasta el final con la amenaza de una repetición electoral. La táctica popular pasa por la incertidumbre e inestabilidad de Extremadura con tal de que Vox se rinda y entregue sus votos gratuitamente. PP y Vox tienen mayoría y los extremeños esperan que la hagan valer.